Música Bueno señores, Carly8 le tira a RochiRD en un en vivo diciendo que sus dos temas fueron un toyo Pero antes que nada, hoy RochiRD se encontraba en la fiscalía para cumplir con una de las medidas impuestas por el juez Luego de dejarlo en libertad bajo fianza por presunta agresión sexual contra una menor Ahí está RochiRD cumpliendo con la justicia luego de pasar tres meses bajo prisión Que de hecho para él esos días no fueron muy fáciles Lo que le rogaba al juez que lo dejara salir porque ya no aguantaba más que tenía que estar bajo atención médica Por su tratamiento que él tiene, que es sobre la herida que él tiene, sobre ese accidente tan grande que él tuvo aquella vez Pero ya el hua se encuentra bien y montándole pila a todos los tigres Señores, Carly8 en el día de hoy se encontraba en un live de Instagram Hablando más de las canciones de RochiRD De esos temas nuevos que acaba de lanzar que fueron dos en un mismo día Diciendo que esos dos temas de Rochi fueron un toyo Según dice Carly que Rochi antes daba más de él Pero que ahora ya no, después de Carly ver estos dos temas de RochiRD que fueron todo un toyo También reiteró que no tiene que estar al lado de un artista para prenderla, que anda solo Ahora vamos a escuchar lo que dijo Carly en ese live a RochiRD Escuchemos Yo digo lo que yo quiera, si son dos malditos toyo que tiro el loco mío Fue dos malditos toyo porque el loco era más de ahí Él No estoy atrás de nadie, no tengo que estar así en un segundo de que un artista Y yo siendo al lado de un artista de aprenderla Yo ando solo Y de todo Para que se llenen de odio Que no me interesa, no me importa Bueno señores, ahí está Carly 8 diciendo que esos temas de Rochi son un toyo Que Rochi antes era más de ahí Como diciendo que Rochi de antes lo aplicaba más en los temas Que Rochi lo que ha sacado un disparate en música Y no es tan solo él que lo dice, sino varios artistas más Pero RochiRD le responde a Carly 8 debajo de una publicación RochiRD dice lo siguiente Perdió la humildad el muchachito Este cuando fue a la alcaldía era tan bueno Bueno señores, ahí está RochiRD diciendo como que antes Carly 8 era bueno con él Y cuando estaba en la alcaldía Pero sabemos que todos son así siempre Después cuando tienen una pegada Se le alejan a los que lo ayudaron a ello Pues ya pueden ver como está Carly 8 tirándole a RochiRD Bueno señores, díganme ustedes ahí en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Que le acaba de decir Carly 8 a RochiRD de sus temas Que son todo un toyo Supuestamente Carly Ya que sus temas se encuentran en tendencia número 1 y número 2 Bueno señores, Don Miguel lo exhorta a mucha la para Por su disciplina que mantuvo en su concierto Luego de aparecer con lápiz consciente Lo que estos dos artistas antes eran rivales Pero ahora ya no Después de ese concierto que estos dos artistas se encontraron Y hicieron las paces Don Miguel los publicó esto en su cuenta de Instagram Donde dice lo siguiente Disciplina como la tiene este caballero Es difícil de encontrar en la música Este tipo parece que nunca tiene días malos Siempre está en buena vibra Subió al escenario y ahí me di cuenta De lo tanto que la gente lo ama Tú sabes Zorro que te quiero mucho Y siempre te lo he dicho cuando hablamos Mozart, que comienza el desorden Bueno señores, ahí está Las palabras de Don Miguel lo para Mosa la para Dándole todo su cariño y respeto Para Mozart Pero no señores, díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Que le acaba de decir Don Miguel lo a Mosa la para No olviden suscribirse Y activen la campanita de notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya somos más de 8 mil suscriptores Y esto es Chino Music Urban News ¡Gracias! 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 Gracias.